Esta noche conquista la cabellera de Aerostream. Si es, esta noche de mi casa a la arena, yo venía porque iba a ser el primero. Resulta, me lo impidieron en salir varios luchadores. Me quedé el último, pero el resultado ya lo sabe. Aerostream cayó ahora, le gané, le gané un grande. Un grande como el Sim, pero para un grande, le ganó tu gane. Porque el sábico, el sábico es, aunque digan lo que más muchachos son, yo soy la verdadera, la primera pena. Y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el público. Aquí saben, tu lucha libre. ¿A qué te dedicas esta cabellera que has conquistado esta noche? Esta cabellera, esta cabellera te dedico. No puedo venir ahora, no puedo venir. Pero yo sé, yo sé que me están viendo en redes sociales. Y yo sé que saben que hoy gané la cabellera de Aerostream. Oye, ¿y cómo te sientes ser parte de la nueva fe? Ser parte de la nueva fe, ya era parte. Simplemente, simplemente, que ahora regresé para quedarme. No para estar un pimpá, no. Regresé para quedarme. Porque el sádico, el sádico es de todos y de cualquiera. Porque el sádico es la mera vena. Muchas gracias, son sus palabras, sádico. Muchas felicidades para el lucha libre de Teleguance. Gracias. Y gracias por las transmisiones que dan, que la gente sí los ve. Porque gracias a ustedes, nos vemos un rato por televisión. Gracias. Gracias.